Soy Josefina Castrejón Olguín, yo participo en la organización civil Matraca, que significa Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, aquí en Jalapa. También soy madre familia y contadora. Yo ejerzo mi derecho de participación en políticas públicas participando desde la organización civil con las mujeres y las niñas realizando talleres, reuniones de reflexión para que ellas se den cuenta de que es importante su participación, lo que ellos piensan, lo que ellas creen, lo que ellas están viviendo y que a través de la organización civil nosotros somos el medio de poderlas impulsar y generar iniciativas de ley en favor de las mujeres y de las niñas.